qué rey mi raza buenas noches hoy nos encontramos aquí en los elotes con la dinora y con casi nadie más compa acá chila algo bien la neta me dice que de calidad la neta lo traigo a un buen lugar donde están los mejores elotes del malecón donde los vamos a deliciar algo bueno la neta algo elegante esta salsita que es lo que tiene dinora que contiene esta salsita con cacahuas de girasol el aceite de girasol y esta es chamoy con oranjita y ciruela con ganas de comer un cucharadón se me hizo ese mijo boca la del agua de este que no vamos a preparar el día de hoy planeta se me tome un crazy hot ya me lo he comido antes ya lo había ya lo había probado yo y un loco para otro loco el día de hoy nos acompaña que mi compa cachila el procedimiento del crazy hot se tritura la sabrita ok miren nomás que el quesito señora a qué hora te pones aquí a ver qué hora te pones de lunes a viernes estamos de 6 a 10 y sábado y domingo de 4 a 11 de la noche un día descansa o un día descansa todos los días todos los días que no escuché bien como no me dejó escuchar la triturada está cuajada la calcilla está cuajada la calcilla aquí trabajamos todos los días hasta que el cuerpo es muy bonito ganar dinero y el día que no viene se ha venido bueno aquí pues como base es el aderezo ponemos aderezo abajo para que tenga sabor tanto abajo como arriba son capas entonces son capas va de capa en capa aderezo chetos molidos le vamos a agregar lo que es el elote bueno aquí se le llama esquite y ni modo que digan que está frío el elote le está saliendo humo todavía el elote le vamos a agregar crema cremita un poco de mayonesa masa aderezo machetos molidos pues échale más jajajaja otra capa de que rima otra capa de quiepe a mi se me hace muy bueno esto porque se me hace que ya trae todo no tupo ponerle más no necesita más pero como nosotros somos bien colosos muy bien que no mayonesa y pues por último el aderezo otra capa otra capa y le agregamos el cheto final como para que sea el adorno o el decorado allá arriba otro decoración también ok mira y así quedó el crazy hot dice que de la vista nace el amor y este es un crazy hot casi nada viejón un crazy hot prepáralo a tu gusto pues vamos a pasar a prepararlo porque la neta ese me está haciendo agua a la boca nomás de ver a la dinora que está preparando el elote cállselo arrebato la mano gente a ver la vamos a echar aquí la salsita la que casi se me hacía agua a la can digo la boca aquí la vamos a poner la salsita esta que es la especial aquí de la casa mira nomás compacachila como se ve esta salsita como bien mangana de arrebatarse a ver aquí la vamos a poner el chamoy el chamoy dice mi compacachila que su hija es un chamoy bien elegante la dinora quiere probarlo le vamos a traer un litrito para que lo pruebe y servilleta a lo mejor agarramos clientela a vende también no por eso pensé que lo hacía para ustedes no lo hace para vender los compacachila pues así que lo que les dijo miren como la ven la neta algo rico algo bello para el camello le vamos a agarrar aquí agarrar salsita chamoy y de todo mira miren compa miren compa miren compa miren 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 se pasó la neta se pasó la neta el hizo bueno la neta no vamos a volver otra cucharita y no otra cucharita otra cucharita que la premia compacachila fue una broma fue una broma ahora si compacachila cállese la neta me hizo chale me hizo no se agüiste mi amor miren miren está dando con la boca miren pura elegancia entonces recomendado plebelecrisis si viene aquí con la ignora pídalo está bien bueno y luego con la salsita esta pues más yo me despido si mi recita no se agüiste no se agüiste no se agüiste no se agüiste